Son las 7 con 15 minutos y bueno, pues imposible, imposible por supuesto dar la vuelta a esto que pasó la semana pasada en Taxco, en Guerrero, imposible darle carpetazo a un asunto que salió mal de todas formas, de donde se le vea en la actuación de los asesinos, de los secuestradores, entonces esto que salió de control, que se salió de las manos de la policía cuando les arrebatan a los presuntos asesinos y los linchan matando a una de ellas, luego las respuestas de las autoridades, prácticamente uno de los funcionarios de Guerrero señalando como responsable a la madre de Camila, de Camila, la niña de 8 años de edad que fue asesinada, señalándola como responsable por no haber cuidado a su hija, todo mal, todo mal salió en este caso, en este caso que debería de tener las alertas encendidas y hacernos la pregunta, ¿qué está pasando en nuestro país? ¿Cuál es el país que queremos? ¿Ese es el país que queremos? ¿Esas son las autoridades que queremos? El miércoles, como usted seguramente sabe, a la una de la tarde Camila, de 8 años de edad, salió de su casa, fue a jugar a la alberca inflable de una mina en la casa de una vecina que la había invitado, que era conocida de la familia, luego se ve en un video cómo la niña sí llegó al domicilio donde la habían invitado, nunca se le ve salir, pero luego otro video, a las 2 de la tarde más o menos, apenas una hora después de que Camila llegara a su casa, otro video muestra cómo la mujer que vive en esa casa sale con un cesto lleno de ropa, seguida por un hombre que va cargando una bolsa de plástico negra. Un tercer video muestra nuevamente al hombre metiendo la bolsa en la cajuela de un taxi y a la mujer metiendo la ropa, ambos suben al vehículo y se van. Mientras esto ocurría, la mamá de Camila comenzó a recibir llamadas que le pedían 250 mil pesos por la liberación de la pequeña, por lo que a las 4.40 de la tarde, el alcalde Mario Figueroa recibió una llamada de un familiar de Camila para denunciar la desaparición de la niña, estamos hablando del miércoles a las 4.40 de la tarde, el alcalde le dijo pues que hiciera la denuncia formal y 10 minutos después, dice, ordenó desplegar un operativo, a las 7 y media de la noche del mismo miércoles, los familiares de la niña comenzaron una protesta exigiendo la aparición con vida de Camila, a las 8.40 policías municipales detuvieron al conductor del taxi, este en donde se llevaron el canasto y la bolsa negra, lo detuvieron, fue puesto a disposición de las autoridades y ahí confesó que la niña estaba muerta y reveló la ubicación del cuerpo, por lo que los familiares de Camila pues recibieron esta noticia, que la habían encontrado muerta en la carretera Taxco-Cuernavaca. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, la protesta de vecinos y familiares había crecido, se reportó también el bloqueo de la carretera federal Taxco-Iguala, mientras todo esto pasaba, policías municipales y estatales habían acudido al domicilio, donde fue vista Camila con vida por última vez para detener a los responsables, pero mientras esperaban la orden de aprehensión, vecinos enfurecidos ingresaron por la fuerza al domicilio, sacaron a una mujer y a sus dos hijos, los golpearon a los dos hombres, los aseguró la policía, pero la mujer, madre de la amiguita que había invitado a jugar a Camila, murió en custodia de las autoridades tras los golpes. ¡Vamos! 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 ¡Ándale! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, pues lo peor, lo más terrorífico, doloroso que hemos visto, golpearon a estos dos sujetos, golpearon también a Ana, la vecina, ella murió a causa de los golpes, ese mismo día la Fiscalía dijo que ya estaba investigando el caso, que abrió una carpeta de investigación, la niña fue velada, a la mañana siguiente fue sepultada, el viernes, ahí su madre respondió a los dichos del Secretario de Seguridad, Doroteo Vázquez, quien dijo que la desaparición de la niña se dio porque le permitieron salir sola, o sea, culpabilizó prácticamente a la madre. También, viéndolo desde el punto de vista, hubo una responsabilidad maternal y hay una omisión, porque si yo como padre tengo un hijo, pues debo de vigilarlo, orientarlo, guiarlo, aquí la mamá supuestamente dejó salida a su niña y sin percatarse con las niñas de seguridad pertinentes, ¿por qué? Porque ella refería que la persona esa que falleció, pues era su amiga de ella, sin embargo, pues esto se sale fuera de contexto de nosotros, que como lo vuelvo a repetir, nosotros no somos quienes para juzgar. Bueno, y por lo que sabemos, este señor, este sujeto, el Secretario de Seguridad de Guerrero, pues continúa en el puesto, por pura vergüenza, ya debió haber renunciado, ya debieron hacerlo removido, por lo menos, pero pues nada, porque incluso de la gobernadora no supimos nada hasta el viernes. Todo esto empezó el miércoles, pasó el miércoles, pasó el jueves, y la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado apareció hasta el viernes, condenando, como si no fuera responsabilidad suya también, lo que llamó un artero crimen, aseguró que no habrá impunidad, perdón, ya la hubo, por lo que instruyó al encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno que establezca contacto con la familia, que le brinde apoyo. Más tarde, el alcalde de Taxco aseguró que la Fiscalía no liberó a tiempo las órdenes de aprehensión y que el gobierno de Guerrero, el de Evelyn Salgado, nunca le apoyó. Los manifestantes estaban ingresando al domicilio de los presuntos responsables para extraerlos y hacer justicia por mano propia. Viendo ya un detenido en las oficinas del Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado no había liberado la orden de aprehensión de los presuntos responsables, ni la orden de cateol del domicilio donde se encontraban atrincherados. Como municipio, estos hechos rebasaron nuestras capacidades y el gobierno del Estado no nos brindó el apoyo que solicitamos desde la desaparición de la menor hasta la conclusión de los hechos. Bueno, pues es lo que dice el alcalde de Taxco, no fue su culpa, fue culpa de la Fiscalía, fue culpa del gobierno de Guerrero. ¿Qué dice Morena? El alcalde está tratando de utilizar esto con fines políticos porque quiere reelegirse y parece que lo arropa Movimiento Ciudadano, ¿qué dice la gobernadora? Tampoco es mi asunto, aquí no es asunto de nadie, aquí no hay responsabilidad de nadie. Julio Bermúdez, mi compañero reportero en Taxco, ¿cómo estás, Julio? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues nada, ¿no? Aquí nadie asume responsabilidades, ni el gobierno de Guerrero que tiene sumido al Estado en una violencia absolutamente criminal, negligencia absoluta por parte del gobierno de Guerrero, tampoco asume su responsabilidad el gobierno de Taxco, y bueno, pues todo mundo se lava las manos, Julio. Te comento, mira, aquí los que intervinieron directamente fue la policía municipal, no pudo usar nada porque también la ciudadanía se puso, ahora sí, en un control que ya no no lo pudieron controlar ni las autoridades federales ni estatales. Aquí la familia, pues sí, pidía justicia, pidía, pues el apoyo. Lamentablemente, yo te lo comento, yo estuve el jueves desde las seis y media de la mañana allí pidiendo, ahora sí, ayudando a toda la ciudadanía y a la familia. Lo que ellos querían era justicia. Lamentablemente, llegó la policía ministerial al lugar, nada más fue a tomar unas fotos y se retiraron. Desde ese momento, pues ya no se presentaron para nada. En el momento del linchamiento jamás estuvieron presentes, nunca llegó la policía ministerial. Se le pidió el apoyo a la gobernadora por medio de las transmisiones que se estaban haciendo. Totalmente, nunca llegó ningún comunicado, ningún mensaje que ya estaba presente en el apoyo para darle el apoyo a la familia. Lamentable, aquí, pues lo único que pedían era justicia. Ellos todavía dijeron la ciudadanía, comentaron que querían, les daban media hora para ver si llegaban y podían sacar a las personas. Y nunca llegaron, tomaron armas ellos mismos y pues ellos los tuvieron que sacar. Aquí te comento de los taxis que estaban allí, el 156 y el 4, eran familiares de la señora Ana que subieron a verla a su domicilio. Ellos no se encontraban en ese domicilio. Ellos subieron a ver qué es lo que estaba pasando, pues lamentablemente cuando se enteraron que eran hijos de la señora Ana, pues arremetieron contra ellos también y los empezaron a golpear. Entonces, pues cuando salió la señora y otra persona más que estaba ahí en el domicilio. Están, estos fueron los agredidos, la vecina Ana, quien murió tras los golpes y sus dos hijos. Así es. ¿Y cuál es la situación de estas otras dos personas? Porque hubo mucha confusión el fin de semana, Julio. Sí, ha habido mucha confusión. Sus dos hijos son los que venían en los taxis, que estaban en la parte de abajo, que estaban volteados. Ellos nomás llegaban a la persona que se enteraron de lo que estaba sucediendo allí en su domicilio, a ver a su mamá. Lamentablemente, pues cuando se enteraron de que eran sus hijos, pues también arremetieron contra de ellos. Ahora, menciona que ya murió uno de sus hijos. Es totalmente falso. Sigue vivo su hijo. O sea, la única que ha fallecido es la señora Ana. Bien. ¿Y los otros dos están en calidad de detenidos, los hijos? Están en calidad de detenidos, pero están en el Hospital General de Iguala. Bien, los dos. ¿A uno ya se le dictó una vinculación al proceso? ¿Ya lo vincularon? Todavía no. Todavía siguen en proceso porque ellos siguen todavía. Ellos siguen ahí. Igual el taxista que traía el taxi número económico 14. Bueno, entonces hay dos, digamos, detenidos en el hospital y uno más el taxista, que fue quien habría trasladado los restos de la niña en la bolsa y revelado después a las autoridades de su ubicación. A ver, no te vayas, Julio. Me alcanza el corte. Aguántame un momentito, por favor. Bueno, regresamos. Con 30 minutos seguimos con Julio Bermúdez, reportero de Taxco al Instante. Bueno, pues, tratando de ordenar, en verdad, todo lo que pasó desde el miércoles ahí en Taxco con el secuestro de esta pequeñita, el secuestro y asesinato de esta pequeñita de Camila, de ocho años de edad, que luego se reveló, murió por asfixia, por estrangulamiento. Ana, la principal sospechosa del secuestro y feminicidio, pues murió a consecuencia de los golpes que le propinó la población enardecida, enfurecida con las autoridades en las que no confía. Pidieron que fueran con la orden de aprehensión, no llegaron. Les dieron tiempo para acudir a la casa de estos señores y que no huyeran y no llegaron. Y entonces sucedió esto, el hinchamiento. Mataron a Ana y golpearon a sus dos hijos, quienes ya se encuentran detenidos junto con el taxista en cuyo vehículo, como ya veíamos en los videos, pues colocaron un cesto de ropa y una bolsa negra que luego supimos tenía en su interior el cuerpo de la niña Camila, que tiraron metros más adelante. En todo esto, Julio Bermúdez, pues, no apareció la gobernadora de Guerrero hasta dos días después diciendo que era un crimen artero sin siquiera comprometerse, sin aceptar ninguna responsabilidad, sin señalar y condenar las declaraciones irresponsables que hizo su secretario de seguridad tratando de señalar a la madre como responsable porque había descuidado a la niña a Camila de ocho años de edad. Una declaración nuevamente vacía, sin sentido, negligente por parte de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. Y bueno, pues, el alcalde de Taxco también intentando lavarse las manos, lo mismo que la fiscalía. Julio, ¿qué agregarías? ¿Qué otro dato tenemos, Julio? Mira, para seguir dando el seguimiento, la señora Ana, que fue la que fue hinchada aquí en Taxco, no ha sido entregada a sus familiares. Su cuerpo sigue aún en el CEMEFO de Iguala, ya que la práctica de la necopsia, dicen familiares que esperan la entrega del cuerpo. Habían mencionado mucho que ya había sido entregada al cuerpo, pero el cuerpo sigue en CEMEFO. No han ido a reclamar el cuerpo a CEMEFO. No lo han ido a reclamar, no es que la autoridad no lo esté entregando, la autoridad está esperando que vayan a reclamar. Así es, está resguardado el cuerpo en CEMEFO. No es no que las autoridades estén este reteniendo. No han ido a reclamar nadie de sus familiares cuerpo a CEMEFO. Y pues eso es lo que anda ahora sí circulando y rumorando que ya el gobierno, ahí no es por defender ni nada, pero que el gobierno piensa, dice que no se lo quieren entregar el cuerpo. Lo que pasa es que su mamá es una señora grande de edad y un hermano que es los únicos que tiene, la señora Ana. Y pues nos dejamos el motivo o la razón por qué no han querido ir a recibir el cuerpo. Pues sí, bueno, pues es una situación muy complicada para la familia, para las familias. Ayer, de hecho, en una entrevista larga que le hicieron a la mamá de Camila, pues la señora dice, a ver, yo ni siquiera estaba en el momento del hinchamiento y yo lo que quería era justicia. Es que yo quería que esta mujer, no quería que la mataran, yo quería que esta mujer pagara y sufriera durante todos los años que yo voy a sufrir por el asesinato de mi niña, de Camila. No, la venganza no es justicia, en pocas palabras. Esto dijo la mamá de Camila. Vamos a escuchar una parte, por favor, Julio. Y también lo que pasó ayer con la señora Ana, no estuvo en mis manos, la gente ya estaba cansada. Tenían una noche ahí sin dormir, parte de la tarde también. Ya estaban cansadas. Yo ni siquiera estaba ahí, no era lo que yo quería. También para la persona que está diciendo, yo no era lo que quería, yo la quería viva. Yo la quería viva para que sufra el mismo tiempo que yo voy a sufrir, pero ya pudriéndose en la cárcel por lo que le hizo a una niña, a una niña que lo único que hacía era querer a su hija. Espero que a ninguna niña pase, pase lo que pasó a mi niña. Pues justicia, dice la madre de Camila, quería justicia. Y bueno, pues los ciudadanos enojados, hartos de que no se les haga caso, pues mataron a esta mujer. Mucho que reflexionar, mucho de lo que hablar respecto a esta barbarie que se vivió en todos los sentidos, de todas partes. No hay manera de justificar, por supuesto, una cosa ni otra. Súper difícil de asimilar lo que vimos en Taxco el fin de semana. Lo que están rebasadas las autoridades, lo negligentes que son, lo omisas y lo incompetentes. Ahí está. Te comento. Te comento. Por último, ya en el lugar Avenida Platero, San Antonio de la Florida, pues llegó familiares de Camila. Llegaron tíos de Camila. Ahora sí, pidiéndole a la ciudadanía que se calmara, que no hicieran ese tipo de desmanes, que no voltearan los carros, que no los quisieran prender, que los apoyaran en esa forma. Que la mamá de Camila, pues andaba moviendo por otros lados lo que necesitaba ella en ese momento, pero que tampoco quería que estuvieran haciendo este tipo de desmanes. Hay un video donde lo mencionan los familiares, los tíos de Camila, que venían de parte de la mamá de Camila para decirles que se calmaran, que sí estaba bien el apoyo, se los arredecían y todo, pero que no hicieran tantos desmanes así como los que estaban sucediendo. Híjole, pues durísimo. Julio, te agradezco mucho y hablamos al ratito. Si eres tan amable, por favor. Te agradezco.